Hola, soy David Cresponeira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío. Es miércoles 31 de enero. La propuesta para un acuerdo entre Israel y Hamas implicaría una tregua temporal inicial de seis semanas, la liberación de los rehenes civiles y la liberación de tres veces más el número de reos palestinos en cárceles israelíes, reportó The Washington Post. El plan también implicaría pausas adicionales en las que se liberaría a los rehenes militares y los cuerpos de rehenes muertos, así como el retiro de tropas de los centros urbanos principales en Gaza y un aumento de la ayuda humanitaria. Según el periódico, Israel ha aceptado parcialmente la propuesta y jamás continúa considerándola. Las FDI dieron a conocer la muerte de cuatro militares más en Gaza. Fueron identificados como Netzer Simhi, Yuval Nir, Gabriel Shani e Itzar Hoffman. La cifra de militares que han caído en combate en Gaza en lo que va de la ofensiva terrestre se elevó a 224. Asimismo, la policía de Israel confirmó la muerte del oficial Ranghevili, que tuvo lugar el 7 de octubre durante el ataque de Hamas e indicó que sus restos están en manos del grupo terrorista. En un encuentro con embajadores ante la ONU, Benjamín Netanyahu aseguró que la UNRWA está totalmente infiltrada por Hamas e hizo un llamado a que otras agencias del organismo internacional la reemplacen en sus labores respecto a los palestinos. La policía de Israel detuvo a unas 30 personas en una manifestación de alrededor de 300 en el cruce de Kerem Shalom hacia Gaza. La movilización que terminó en enfrentamientos entre algunos participantes y oficiales de seguridad protestó en contra del ingreso de ayuda humanitaria hacia Gaza. Hamas intentó utilizar a servicios de paquetería y entregas a domicilio de Israel para transportar armas destinadas a ataques terroristas, reveló el Shimbeth. El plan fue ideado por la unidad de Hamas en Judea y Samaria tiempo antes de que tuviera lugar el ataque del 7 de octubre. Los terroristas involucrados se hacían pasar por israelíes en el extranjero y usaban perfiles falsos en redes sociales. Se registró un aparente intento de ataque contra la embajada de Israel en Suecia. Una granada de mano fue hallada cerca de la sede diplomática, la cual fue destruida de manera controlada por la policía local de Estocolmo. No se registraron heridos en el incidente. Durante la noche del martes tiempo local, aeronaves de las FDI atacaron posiciones del ejército de Bashar al-Assad en el sur de Siria. El ataque fue en respuesta al disparo de tres cohetes desde Siria en contra de la zona de los altos del Golán sin que se registraran heridos. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío. Para más noticias suscríbete a nuestro canal.